El otoño es una estación Ha llegado el invierno, qué ilusión, cae mucha nieve a mi alrededor Me pongo una bufanda, gorro y chaquetón y bailo esta canción para entrar en calor El invierno es una estación, toca las palmas porque al fin llegó El invierno es pura diversión, bienvenidos a la estación Ya llegó la primavera, qué ilusión, cae mucha lluvia a mi alrededor Hay flores en el campo, el oso despertó, el frío se marchó y el buen tiempo volvió La primavera es una estación, toca las palmas porque al fin llegó La primavera es pura diversión, bienvenidos a la estación Ha llegado el verano, qué ilusión, todos van con gorras a mi alrededor Me voy de vacaciones porque hace calor, a la piscina voy a darme un chapuzón El verano es una estación, toca las palmas porque al fin llegó El verano es pura diversión, bienvenidos a la estación Bienvenidos a la estación